Presentación cargada de emotividad de la decimosegunda edición de la Carrera Popular Villa de San Juan Antonio de Vizquim en Espentinel. Más de un centenar de personas se acudieron a la cita en el Polideportivo 1º de Mayo. Novedades, agradecimientos y puesta en escena de dos vídeos preparados por la Jarafe Televisión sobre la historia de la carrera y los homenajeados. Entre ellos, Florencio Pérez, cuya labor al frente de la prueba fue destacada por el alcalde del municipio. Quiero también sumar mi voz, agradecer de una forma muy especial esta noche a Florencio, porque si Pérez es el referente del deportista de éxito, Florencio lo es sin duda del deportista que día a día está corriendo, está haciendo lo que le gusta. Y yo creo que tanto Penti brillando con luz propia, como Florencio en tanto que representa ese deporte de base, me parece que tiene que ser referente nuestro. Y Florencio lo ha sido y sin ninguna duda lo va a seguir siendo. Además, también se rindió homenaje a Jesús López, subcampeón de salto de altura en categoría de cadetes. A Sergio Moreno, que suma ya seis títulos consecutivos y siete en total como campeón de Andalucía de Trial. Y dos años con victorias consecutivas en todas las pruebas que ha disputado. Además, Sergio se dio el mono con el que ha sido campeón de Andalucía de Trial al ayuntamiento de su municipio. Y también reconocimiento para Tribuna de Preferencia, programa de deportes de la Jarafe Televisión que esta temporada conmemora su décimo aniversario de puesta en escena. Todos ellos, además de los asistentes, tenían una pregunta en mente. ¿Iba a correr, Penti, la carrera que lleva su nombre el próximo domingo? Es el Mundial y bueno, aún estoy pendiente comentado de tratarlo si, por ejemplo, correr o no correr el domingo. Sé que Fernando me ha reservado el número uno, yo desde aquí se lo agradezco el mismo domingo por la mañana, en función de lo que haya llevado del entrenamiento, planearé correrla o no correrla, ¿no? Todo va en función de lo cansado que llegue el domingo, pero la verdad es que me gustaría, no sé, poder correrla porque si es cierto que los años me he corrido. He tenido años buenos de alentismo. El año pasado no la corrí y desgraciadamente el europeo no me será como quisiera, no. Así que voy a intentar el domingo estar en línea y salida, disfrutar un año más y agradecer pues a toda esta gente que está aquí y a todos vosotros y a toda muchísima gente que me encuentro yo siempre animándome en San Juan y demostrarles lo orgulloso que estoy de esta carrera y lo orgulloso que estoy de ser sanjuanero, ¿no? Y qué más que disfrutar con eso y agradeceros de nuevo que estéis aquí disfrutando de un año más esta carrera. Gracias.